...en mi carnal en la Colonia Juárez, donde también es lo más seguro de mi carne aquí, en el paquete que se la va a hacer. ...solicitar aquí en mi carnal a los teléfonos 990-1330 y el celular 6691-1190-70, aquí en Carnicería Mi Carnal, donde los mejores paquetes y más económicos podrá usted pedir bistec, pollo, carne de puerco, pa'l pozole, pa'l menudo y los mejores paquetes y carne en Carnicería Mi Carnal, aquí en la Colonia Juárez, en el Mercado Hidalgo, donde usted podrá adquirir los mejores paquetes, los mejores paquetes, pa'l menudo, pa' la barbacoa, aquí en la Colonia Juárez. Todo lo que usted pueda solicitar en corte de carne en Carnicería Mi Carnal, aquí en la Colonia Juárez, en el Mercado Hidalgo. Repetimos los teléfonos, servicio a domicilio 990-1330 y al celular 6691-1190-60, podrá pedir el paquete a su gusto. También hay taquizas Mi Carnal, taquizas también hay, taquizas, aquí puedes solicitar el servicio de taquizas, verdad que también hay taquizas, taquizas, verdad. Gracias. 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 Gracias.